Tú eres divina, cariño. Divina total. Y te digo una cosa, ¿el otro que te ha dicho cómeme la polla? No, se lo ha dicho a él. Me lo ha dicho a mí. Ah, no, no. No, pero... Pero qué bien. Que no, no. Ha sido aquel chaval. No, se ha enfadado. No te enfades. No te enfades. ¿Eh? A ver, pásale el micro y se ha sentido herido. Es que es un chaval que él justo lo que ha dicho. Es que él quería utilizar... Es sensible, él es sensible. Es sensible. Quería significar el término, ¿no? Sí. Y ahora se ha ofendido. Tómate la polla, pero solo un poquito, que me hace... Pues es muy sensible. Que no. Que yo lo que quería decir es que cuando hemos entrado... Sí. Porque nos ha dicho... Eh, os quiero comer el coño. No, no sé. Vale, vale. No, no. No, es que... Pero si le hace falta, te quiero comer el coño. Vale. No hay ningún problema. Eh. ¿Sabes qué? Perdón. Es la petición de comer el coño más formal, si hace falta. Si es menesterte. Por alusiones. Si es menesterte como el coño. ¿Tú sabes quién quiero que me coma yo el coño? ¿Cómo? Él. ¿Qué? Sí, nena. ¡Buah! Lo que pasa es que he merendado más al ajillo. Lo mismo... Bueno, da igual. Chili, lo mejor para tú. No lo has visto venir, ¿eh? ¿Eh? Escucha, yo no me he depilado. Debería dar cocido a Madrid. Yo tampoco. Bigote con bigote. Pues ya está. Perfecto. Es que... Con su sitio. Mamá. Un beso, mamá, cariño. Os agradezco mucho que ya hayáis venido. Muchas gracias. Sabéis que yo escucho el podcast muchas veces. He dicho antes de forma semanal. La gente lo puede escuchar de forma semanal, ¿no? Sí, en todas partes. Pero, a ver. No, que yo lo escucho... Estás esperando el pero. Yo lo escucho mucho. Yo lo sé. Y vosotras siempre hacéis galas orgullosas, que me parece muy guay, además, de que vosotras no habéis conseguido tener un público tan grande y no necesitar ir a programas mainstream, a la tele o tal. Aquí estamos, por ti. Efectivamente. Por tanto, os agradezco mucho que hayáis venido aquí. Ah, a ti. Pero... Dentro de todo, perdón, el programa La Resistencia, dentro de todo, quiero decir, en una escala entre vosotras y el chiringuito, nosotros estamos más o menos en... O sea, quiero decir, más o menos en medio. Venga, ya. O sea, eres el mainstream. Pero eres el... Vamos, la persona más famosa. Es el chiringuito. España, el chiringuito es... ¿No has visto el chiringuito? Pedrerol. Te gustaría... Me gustaría. Está guapo. Está bien. O sea, porque hablan de fútbol, pero va más allá de eso porque es una especie de tragedia griega continua. Tú puedes verlo sin que te interese el fútbol porque cada día se va a acabar el mundo. Como las telenovelas turcas, que puedes empezar a la mitad y vale. Nunca lo había pensado. El chiringuito es como una telenovela turca. Pues ya está. Lo pones en un momento y ya enseguida uno se ha peleado con otro, alguien ha ido a Turquía y se ha traído una cosa. Siempre hay movidas, ¿eh? Ah, pues sí. Nosotros de fútbol no... No manejáis ya, ya bueno. No podemos hacer metáforas. Bueno, dime, perdona. No, que es que... A ver, o sea, es que en realidad tenemos que contar nuestra historia. Contigo. A ver. ¿La contamos? ¿Historia de entre nosotros? Sí. ¿Nuestra historia? Es una historia bonita dentro del show business. Sí, sí. Porque, bueno, yo escuchaba mucho vuestro podcast, como mucha gente. Sí. Es cierto que en algunas ocasiones se me mencionaba. Sí. Te odiábamos y nos metíamos muchísimo contigo. Yo escuchaba el programa como civil porque me gustaba, porque lo hacéis muy bien, pero es cierto que de vez en cuando se me ponía como lo peor. O sea, ya son como la resistencia y nosotros el hormiguero. Bueno, efectivamente, un poco sí. Supongo que sí. A ver. Y un día nos encontramos por la calle. No, pero un momento. Antes de esto. Vale. Nosotros tenemos... A ver, nosotros tenemos un podcast feminista. Vale. Luego está guay, tú te ríes, vienes a vernos. Luego está la aclaración. Luego está guay. Luego está guay, quiero decir bien. Y entonces nosotras... El podcast es la hostia. El podcast es la hostia, por supuesto que sí. Y entonces nosotras odiábamos como a los cómicos heterosexuales de toda la vida. De mis motivos. Claro, porque habéis ocupado todos los espacios. Es verdad que nos lo hemos quedado todo. Todo, tío, todo. La radio, todo. Entonces llegamos nosotras. No nos hace nadie ni puto caso. Nadie. Todos los cómicos pasaban de nosotros hasta que llegaste tú. Sí. Que nos recomendaste. Pero antes te habíamos puesto a parir. A parir. Total. Porque queríamos unas resentidas. Unas resentidas, queríamos ganar tu dinero. Pero vosotros ricos y nosotras no. Bien. Nosotras entonces un día no sé. A ver, vais por buen camino. Sí, sí. Yo de verdad que gano mucha pasta. Sí. Pero bueno. Pero, ojo. Y entonces nos encontramos... O sea, nos había recomendado él y nosotras estábamos... Por la calle. Yo había hablado de vuestro programa en el programa que decía yo en la SER. Y nos había desactivado absolutamente, claro. Porque era como te recomiendo a una persona que tú estás criticando porque eres una rencorosa. Y entonces de repente te lo cruzas. Y yo dije, Isa, haz como que no lo hayas visto. Y dijiste, joder, que no me vais ni a saludar. Andando así. Claro. En plan... Que no. El primo ese, tío. Sí, yo estaba... Así, así, te juro. Yo diciendo, Oli, hola. Y ella... Y entonces... Y dijiste... ¡Eh! Y nos ha robado. Me faltó. Casi os cogí por el brazo, no llegué a eso, pero era... ¡Hola! Y así fue. Y ahí hubo una conversación en la puerta de un Carrefour. Así fue. ¿Os pediste el teléfono? Vosotras, sin yo pedirlo, os defendisteis, sobre todo Isa. Sí. En cuanto ya empezó la conversación me dijisteis, perdón, te pedimos perdón. Y yo dije, no hay que hacerlo, si tenéis razón. No, ¿por qué? Isa sintió como, a veces le pasa, que como si estuviera en un interrogatorio. Sí. Soltó más de lo necesario. ¿Tú pensabas que yo era la policía? Sí. No, porque tú y yo ocurramos juntos en la SER. ¿Cuándo? Hace muchísimos años. Vale. No te hagas el tonto, porque te acuerdas de eso. En Avivir. En Avivir. Vale. Bueno, pero no trabajamos juntos directo. Bueno, sí, más o menos. Bueno, no, juntos, juntos, pero en el mismo programa. Y entonces yo en un programa de los nuestros mentí para meterme contigo. Y dije que cuando iba a meter un cable de un enchufe en un enchufe, tú rápidamente hiciste y me lo metiste en un enchufe cortándome a mí la movida. Como una metáfora de... No, como metáfora, no como diciendo ¡Qué hijo de puta! ¿Sabes? Que me ha quitado el enchufe. Perdón. Es que, como normalmente, claro, tu mítica levantada de pelo, vista aquí en ese plano, es sensacional. ¿Puedes hacer tú la levantada de pelo clásico de Isa Calderón? Sí, sí. Ojo. ¡Madre mía, niño! Perdón. Levantada de pelo y dedicatoria a Grison, ¿eh? Sí, sí. De ahí. No veas que bien como el coño yo. Pregúntale a mi abuela. Pues lo mismo te digo, Carmen. No, no, por favor. Lo mismo te digo. Perdón, ¿qué chiste es ese? ¿Eh? Vamos a hacer una... Es que a veces... Perdón. Perdonad un momento. Es que a veces en este programa se normalizan cosas y quiero hacer una pausa sobre el siste de Grison que ha dicho... Lo habéis oído, ¿no? ¿Qué pasa? No veas que bien como el coño, pausa, pregúntale a mi abuela. O sea... Pero no pasa nada, está muerta ya, hombre. Se la llevó el gorila. Claro, se la llevó el gorila. Las abuelas siempre hablan bien de los nietos. Eso es así, ¿no? No tienes abuela, tienes abuela. Eso es verdad. Sí, sí. Perdón, estábamos contando eso. Es el momento en que nos encontramos. Yo tengo que decir que... No sé si os acordáis que estábamos hablando. Yo os dije, no tenéis que disculparos por nada. Si yo solo os quería manifestar mi admiración y deciros que me gustaba mucho el programa. Y hubo... ¿Os acordáis que hubo un momento que yo dije, joder, esto parece que está escenificado, que lo he montado? Total. Porque creo que nunca me han pedido fotos tantas mujeres de mediana edad como en ese momento. O sea, estábamos hablando y no pasaban de venir mujeres y señoras mayores diciendo, David, no sabes lo que te admiro, puedes hacerme una foto, es que te veo mucho con mi hija... Todos tías. Te veo siempre con mi hija, mi madre y mi tía. Y yo, joder, pero esto parece una escena de Bollywood. No, no, no. Pero luego siempre te pasa. Sí, pero hubo... Pero ahí fue mucho. Tuve mucha suerte. Hay un regalo para ti, tenemos un regalo para ti. Te. Porque decían que había que traer un regalo. Sí. Pero explica. ¿Quién nos lo ha dicho? Y ahora, ¿eh? Bueno, una persona de producción. Vale. Es que tienes que explicar. Es que... Pero te lo explicamos. No se puede decir que hay que traer, porque a ver, a ver, no hay que traer. Bueno, pero es que en realidad te debemos esto que te traes, porque esto no lo sabes. ¿Pero es que no sabes lo que es? Vale. Resulta que nosotras en una época compartíamos teatro donde grababas La Resistencia antes. Ah, el teatro de antes. Sí. Es verdad, claro. Entonces hacíamos el programa en directo ahí y nadie nos conocía. Entonces íbamos a las 11 y media de la noche y todo el equipo aquí ocupaba todo y estaba todo lleno de cosas de La Resistencia. Entonces, pues un día... Y le dábamos patadas. Le dábamos patadas a todo y tal. Y un día nos metimos en tu camerino, que no estaba cerrado con llaves. Es que no dejes, no, es que vamos muy de cara. Y te robamos una camiseta, ¿vale? ¿Qué dices tú? Lo que oye. Pero como ves, tienes tantas cosas, ni te diste cuenta. La verdad es que no. Entonces era una camiseta de... A mí es muy difícil robarme porque puedo no darme cuenta. Pues te juro, te robamos una camiseta de Miquel Noguera, que además es amigo y tal. Sí. Y no es esa camiseta porque la tengo y me gusta, pero he traído otra mía. Pero entonces toda esta trama... O sea, me robáis una camiseta y me traéis otra. Claro. Patatas traigo. Pero es que la historia, como aquí... Chechu. La historia es lo que importa. Claro. Narrativamente es... Narrativamente es un símbolo de aquí estamos, ¿sabes? Vale. Y entonces ahora, pues... Dice, Lucía, han ido al Primark y me han traído una camiseta genérica. Vale, bueno. La de Noguera ya otro día te la damos. No es ni nueva, ¿no? No. No, que va a ser nueva. ¿De dónde la habéis sacado? ¿Es vuestra? De mi casa. Ah, es una camiseta tuya. Mía, sí, sí. Te la lavas. Pero bueno, ¿cómo eres deportista y eso? Del H&M. Eso yo no lo he dicho. Me la puedo poner, ¿eh? Me la pongo. A mí me gustan más camisetas de estas de cuello ancho y tal. A mí el Palabra de Honor me sienta bien, ¿eh? Claro. Sí. Sí, yo ya lo pensé. Puede ir un pelín justa. No, no, tontorron. Fua, niño, cómo me va a quedar esto en verano. Mira, 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 mira. Pero ahora pareces de Euskadi, tío. Sí. Total. Parece una señora baja con esto. Cadi. ¿Queréis promocionar ya el podcast? Sí. Que encaminemos los pasos hacia ahí. Venga. Sí. Vale. A ver, hemos venido porque nosotras ahora... O sea, es que explícalo tú. A ver. Bueno, como podéis comprobar, somos excelentes comunicadoras todas. Y nosotras tenemos un podcast que a la gente le gusta mucho, pero nosotras ahora hemos decidido que si quieres apoyarlo, además de escucharlo, pues puedes tener una suscripción y tienes más podcast, que solo escuchas tú. Perdón, vosotras antes estabais en una especie de plataforma de podcast, ¿no? Estábamos con Spotify, con Radio Primavera Sound. Que os pagaban un dinero. Sí. Y habéis optado por... Autogestionarnos. Autogestionarnos vosotras. Aparte de los teatros. Valientemente. Sí. Por tanto, ahora la gente se puede suscribir al podcast. Exactamente. ¿Buena idea o buena idea? De momento va bien. ¿Está siendo por ahora buena idea? Sí. ¿Se está ganando más dinero que antes? No. No. Entonces... Oye, llevamos un mes y medio. Vale, vale. Pero, ojo, aquí. Hay tres suscripciones que te puedes hacer en el podcast. Una cuesta cinco pavos, otra ocho y otra doce. Y otra doce. Sí. Entonces, nosotras queremos que tú ahora mismo en directo te hagas de la de doce. Sí. Luego de la de ocho. Y luego de la de cinco. ¿Por qué? Además, os parecerá como muy gracioso lo de Leticia Zabater, pero con la de doce te felicitamos el cumpleaños. Es verdad eso, ¿eh? ¿En serio? Te lo juro. Te lo juro. Sí, sí, sí. O sea, ¿hemos hecho antes bromas con Leticia Zabater? Nosotras lo juro. Y lo estáis haciendo vosotras también. Sí. Y yo te como el coño, si quieres. Efectivamente. Vamos. Vamos, vamos. A ver, que voy porque igual podemos hacer una transacción con todo. O sea, tú... Es el meón. ¿Queréis que me suscribas a los tres? Sí, sí. A los tres. Pero, perdón, esto normalmente, como funcionan las plataformas estas por escalones, es que si te suscribes al más alto ya tienes lo de los otros dos. No, es que suscríbete tres veces al más alto. O sea, es que pues no... No, o tú, tú y él. No sé si se va a poder, ¿eh? ¿No crees que compremos un libro también? Porque a veces ha venido alguien con una actitud mercantil tan potente. Tú me comes el coño. Hombre, yo... Pero si con eso me ahorro el podcast... Isa, perdón, ¿tiene sentido la frase de la pregunta de Grison? ¿Le da acceso al podcast? O sea, comerte el coño... Claro. Que le da acceso al... Ay, cariño, eso te hago yo el podcast a ti en directo, pero... Que alucinas. El podcast en directo, solo para ti, ¿eh? Porque te digo una cosa, ¿eh? Estarías en primera fila, ¿verdad? Iba a decir una ordinaria... Ah, digo... Dila, dila. ¿Comes el coño que te mueres, pero yo? También, ¿no? ¿Soy una comepollas? ¡Basta! Te dije que esto no se edita ahora. Ya, es que no se edita, ¿no? Primero ponedme aquí el pago de la tarjeta y de eso yo os doy una parte. 80 pavos. 80 euros. ¿No? A ver. Vale. 24 pavos de comisión, ¿eh? Ya ves. Vale. Oye, que no se pone bien. Vale, ahí está. ¿Ha entrado? Ha entrado, vale. Gracias, Kino. Un aplauso para Kino. Un aplauso para Kino. A ver. Para que hagas nada, hija, ¿eh? Pero escúchame una cosa. Joder, vaya comisión hoy, Kino, ¿eh? Se ha pasado un poco, creo. Tú has puesto 80 euros y Kino te ha traído... O sea, 40, 50 y... Pero tú, ¿cuándo me vas a dar el dinero? Y 52 euros te ha traído, ¿eh? Sigo sin entender nada. La comisión, 80, 50... Vamos a ver, tú has pagado 80 euros. No, sí, me lo vas a volver a explicar, pero es que no entiendo. Guillo le ha mandado un bizum a Kino con los 80 euros. Sí. Kino ha ido a un cajero que hay ahí arriba. ¿Kino? Kino, que trabaja en el programa. Mafalda. Pues eso, ¿eh? Ahí ha vuelto con lo que tú has puesto menos una comisión de un 30 y pico por ciento que tiene. Ya, pues nada, lo he hecho todo como el puto culo. Bueno, has perdido dinero. Pero me llevo regalos. Pero tienes el dinero en la mano. Eso es verdad. Vale, antes de ir acabando, ¿cómo está el mundo de podcast? ¿Tenéis algún... ¿Tenéis beef con otros podcasts? No. 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 No evolucía la diplomacia y Isa en la que, claro. No, no, es que no. No. No hay ningún... Hay buenas relaciones. Escucha, somos las mejores. Por eso sí, solo. O sea, cuando nosotras empezamos con el podcast, estabais vosotros. Sí. Ignatius, KK y tú. Sí. A ellos les detestamos. A ti te queremos. Vale. Y nuestro podcast era mejor que el vuestro. Mucho mejor, no te va a parar, claro. No tenía ni comparación. Solo hablabais como de los vengadores y cosas así. ¿Qué dices los vengadores? Colacao y no sé qué. De colacao. Ay, las pelotas ahí. No sé, no sé. No sé por qué hacíais. Era siempre así el podcast. Claro. Yo me ponía un tazón de colacao gordo, me lo removía, me lo echaba encima de la cara y me ponía los huevos en la mesa. Y va, toma, aquí, toma. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos, creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, seas del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque todo es cero es al mes. y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad. Gracias.